hecho aunque ya sabemos dónde va puede acabar una maraña de jugadores de momento combinando muy rápido castilla último de renunciar a más o menos a un estilo de juego que consiste en leer la tasa la tasa atrás sale marín va a colgar por ese buen balón el centro cuidado anticipa pablo ramona el castilla el centro dentro del área no de juego cuidado el remate para leer el ojo sí señor y el partido la verdad está entretenido está jugando muy bien en el castillo ofensivamente el saluqueño interpite para la tasa la tasa controla mueve la derecha un poco forzado pero va a arribas arriba es la tasa de agarrada ríos que sale de él y bueno que lo aguanta la tasa el dios el luqueño arriba por dentro ahí está bien el ojo pierna izquierda el gol de la tasa que no falla desde el punto de penalti 42 la tasa engañó perfectamente al portero en la primera mitad y en esta segunda con estos dos penaltis ya se ha puesto con dos goles de ventaja en el marcador pero tiene que seguir así el castilla tiene que seguir intentando llegar a la tasa con arribas con ganas pero ya sin acierto ya bastante desanimado que busca arriba llega con facilidad además del real madrid zona de castilla voy a apoyar riz y los primeros apoyos como los ha ganado y los cambios se ha ido la tasa pues gran partido también y con doblete ya lo tiene que repartir ya el balón se lo lleva arriba ya lo sabe aplausos para la tasa que devuelve también las palmas a la afición y sale 8